La Secretaría de Educación ofertará 29 plazas a nuevos docentes egresados de las instituciones formadoras de educadores del sistema público para la sexta convocatoria al concurso nacional para el otorgamiento de plazas docentes 2013 en Quintana Roo, de las cuales 7 son para jardines de niños, 15 para escuelas primarias, 2 de educación especial y 5 más para psicología. Mientras tanto, 40 plazas más estarán destinadas para profesores en servicio, de las cuales 7 son para educación preescolar, 25 para escuelas primarias, 2 para educación especial y otras 6 para psicología, informó Jorge Coral Coral, jefe de educación básica de la zona norte. Asimismo, aclaró que esta es la oportunidad para que los maestros sin base participen para obtener una plaza fija. Según la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, el examen nacional de conocimientos, habilidades y competencias docentes se aplicará de manera simultánea en todo el país el domingo 14 de julio del 2013. Y con respecto a los resultados que se publicarán el domingo 21 de julio del 2013, esa dependencia del gobierno federal puntualizó que el docente con resultados igual o menor al puntaje equivalente al 30% de aciertos en la escala correspondiente al tipo de examen se ubicará en el nivel no aceptable. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Wall.